¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tal vez era un querer rejano Y ayer me tendió su mano Y tú acudes sin volver Para mí, todo es negro ya En tinieblas vivo sin ti Para mí, tú eres negra ya Y entre las brumas me perdí Esa negrura que ronda por mi ser Tal vez era un querer rejano Y ayer me tendió su mano Y tú acudes sin volver Hay una cosa muy negra en tu vivir Que roba lo que ya fue mío Tu amor, tu risa, tu beso Tu sentido corazón Esa negrura que ronda por mi ser Tal vez era un querer rejano Y ayer me tendió su mano Y tú acudes sin volver Para mí, todo es negro ya En tinieblas vivo sin ti Para mí, tú eres negra ya Y entre las brumas me perdí Qué negra, qué voz y qué talentazo tienes Cómo te llamas y de dónde vienes Bueno, mi nombre es Medardo Aponzá Vengo de un bello pueblito del norte Del Cauca llamado Puerto Tejada ¡Ah, Puerto Tejada! Profesor Medardo Me encanta conocerlo Me encanta saludarlo Y darle la bienvenida A este que es su programa Y me siento muy honrado De conocerlo Porque usted tiene Una de las profesiones Más hermosas del mundo Tener la posibilidad De ser profesor Maestro de música Y enseñarle a niños A adultos también Este hermoso oficio Creo que es una de las cosas Más bonitas Y quiero hacerle Un pequeño homenaje Por eso a usted Y a toda la gente Que se dedica Como usted A enseñar la música Aunque no ha tenido La oportunidad De estudiar Cuando era joven Su vocación Se nota Sería usted El primer concursante Que entra a mi equipo En esta temporada Y me sentiría muy orgulloso De aprender mucho De usted Y de poderlo acompañar Y felicitarlo Por eso tan hermoso que hace Muchas gracias Muchas gracias Qué voz tan espectacular Usted tiene Entonces yo pensaba Cuando yo me viré Dije bueno Qué bueno que fui la primera Para ver si así Tengo más posibilidades De que se vaya usted conmigo Que también sería El primer espacio En el equipo De Cani García Pero Por otro lado Cuando tengo Esas oportunidades lindas Que nos da este programa De presentarnos Una pantalla atrás Y me cuenta De su historia Y de su vocación Es algo que Claramente a mi Pues me conmueve Yo vengo de una De una mamá Que toda la vida Fue maestra de música Y que lo hacía Muchas veces Por vocación Por esa gran necesidad Que uno tiene De dejar algo Que es hermoso Y que más allá Verdad De lo que pase Y de lo que siga sucediendo Con su voz Lo que usted está haciendo Trasciende mucho más Que es lo que está haciendo Con estas generaciones Y se los súper aplaudo Es maravilloso Así que sería un honor Que esté acá conmigo Muchas gracias Mi querido señor En este equipo Le mostraremos el camino No, mentira 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 Solo quería decirle también Simplemente Gracias por eso que hace Lo hace Me encanta Me encanta Muchas gracias Muchas gracias De verdad que pues Es una tarea muy difícil Por lo que Uno conoce de ustedes Qué lindo Como entrenadores Y como artistas Cómo será que les digo Se lo voy a decir así Vengo de Puerto Tejada De un pueblo Muy cerquita de Cali Pero ustedes me perdonan Pero yo me voy con Cani ¡Gracias por confiar en mí con esas cosas bien lindas! Estoy súper honrada Y estoy súper honrada De una persona con un corazón como el suyo Este conmigo Porque ahorita gusta mucho este estilo Pues claro que sí Gracias Gracias, bienvenido ¿Le acompaño? Muchas gracias Ja, bueno en tres Felicidades Y ya estáis Y ya estáis Adiós Y ya estáis Y ya estáis Oye Y ya estáis Y ya estáis